Hola, soy David Ponce y soy técnico de marketing en Icusi. Estoy desde el 2019 apoyando y gestionando todas las campañas de marketing digital. Soy Joseba Zavalo y trabajo como director de arte en Icusi desde 2006. Mi trabajo en el día a día consiste en crear, en buscar y en seleccionar elementos visuales que concuerden y que de alguna forma refuercen el mensaje que queremos transmitir. Joseba, te cuento cómo fue mi llegada aquí a Donosti. Yo vine a estudiar una maestría en la Universidad de Deusto y realmente no había investigado nada acerca de la ciudad donde iba a llegar. Al desembarcar aquí me di cuenta que era una ciudad muy pequeña y con muchos contrastes, mucha historia y muchos edificios nuevos. Durante el máster tuve esa oportunidad de conocer un poquito más del marketing digital. La primera impresión que tuve cuando llegué fue que era un equipo muy reducido pero muy versátil. Tenían las áreas estratégicamente cubiertas. Tú con la parte de diseño, Silvia en la parte de textos, Miquel gestionando todo. Y era muy interesante porque Icusi desde que entré ha venido innovando y ha venido evolucionando hasta lo que es hoy no una empresa enfocada a la ciberseguridad y a la digitalización. Es algo que yo lo he visto en ti desde el principio. Has sabido adaptarte a Icusi perfectamente. Yo creo que también es algo que a veces lo he pensado. Me he puesto un poco en tu caso. De decir, si realmente yo me imaginaba, voy a México, estoy trabajando, llevo poco tiempo en México, voy a trabajar en una empresa allá. El cambio, el choque cultural que tiene que suponer. Y para ti, en tu caso lo he visto como algo que sabes adaptarte. Tienes esa capacidad de adaptación. Yo creo que es muy grande. Yo ni siquiera sabía que estaban en México y también fue algo bueno porque tienen un poco, aunque son una empresa nacida en España, tienen mucho de la cultura mexicana. Entonces también siento que eso aportó para que la integración fuera más fácil. El hecho de que trabajemos con México y que tengamos una relación fluida, pues ahora yo creo que desde que llegaste eso todavía se ha reforzado más. Hoy en día el hecho de que estés tú aquí siempre al final es un apoyo a la hora de trabajar con México porque siempre, quieras o no, hay un cambio de culturas. Somos diferentes también de alguna forma. Entonces muchas veces tú nos ayudas, nos echas ahí un cable en ese sentido. A veces desde una expresión que a veces te escriben y no entiendes algo y tal. Oye, David, ¿cómo se dice en México? ¿Cómo es y tal? ¿Cómo es esto? Y entonces nos lo explicas y yo creo que es curioso, pero al mismo tiempo es interesante y yo creo que muchas veces es muy práctico. A mí me suele hacer gracia cuando empezamos el día. Normalmente, bueno, solemos llegar más o menos los dos al mismo tiempo, pero hay días que estoy sentado en mi sitio y de repente llegas tú y siempre es la expresión esta de, ¿qué dice la buena vida? Y me suele hacer muchísima gracia, ¿no? Porque es como, bueno, pues la buena vida. Yo muchas veces, bueno, pues la buena vida es que, nada, hoy toca trabajar, ¿no? La buena vida llega el viernes, ¿no? Cuando llega el fin de semana, ¿no? Pero bueno, es verdad que estas expresiones que tienes y que a menudo, pues, bueno, son divertidas y que muchas veces nos quedamos así como mirándonos Miquel y yo y Silvia como diciendo, ¿qué, qué, qué? O sea, ¿qué? No he entendido nada y tal, ¿no? Pero bueno, es divertido, ¿no? O sea, que aporta un toque diferente, ¿no? Recuerdo el día que trajiste guacamole y desayunamos con guacamole, que también así fue como algo curioso, la verdad es que aquí estamos con nuestro cafecito, ¿no? El café, el croissant y de repente pues el desayunar con el guacamole así a primera hora de la mañana, pues también, bueno, pues un cambio así curioso, ¿no? Te considero casi como un nativo digital, ¿no? Y en ese sentido sí que yo he notado un cambio, ¿no? Un cambio importante, ¿no? Que, bueno, has traído ese conocimiento, ¿no? Esa cercanía un poco a todo el mundo digital que quizá, pues, bueno, pues para mí igual era algo que he aprendido a posterior, ¿no? O sea, que no lo llevaba ni mochila desde hace muchos años. Entonces, ese conocimiento que has traído al departamento yo creo que, bueno, lo has sabido compartir y yo creo que de alguna forma hemos aprovechado, ¿no? Tanto Miquel como yo, pues, bueno, para saber más en todo lo que se refiere, ¿no? Esa parte digital que yo creo que es como muy importante, ¿no? Hoy en día. Yo creo que lo que aporta a un equipo, a nuestro equipo que sea multicultural, es la manera de enfrentar cada reto y cada objetivo que nos planteamos, ¿no? Ese choque de culturas hace que seamos más flexibles, más prácticos, y todo se debe a la forma que tienen de ser ustedes y a la forma que tenemos de ser los mexicanos y creo que nos complementamos muy bien en este aspecto para cumplir con nuestros objetivos. A mí me hace grave porque un día y todo, de todas las expresiones que nos, muchas veces nos dices, ¿no? El café, trabajando, un día pensé, ostras, tengo que hacer un diccionario, o sea, en serio, o sea, es que yo creo que un diccionario euscomexicano, en esos momentos que tenemos en el departamento como de un poco de estrés a veces, ¿no? De un incendio y tal que aguanta las carnes, ¿no? Aguanta las carnes y yo se va y tal, ¿no? Y entonces yo como, ¿qué? Como, bueno, espérate, espérate, tranquilo, calma, ¿no? Sí. Y eso que tienen tan característico de proteger su cultura me parece algo que muchos países deberían o muchas regiones deberían considerar y eso mismo lo trasladan a su cultura de trabajo. Yo he escuchado que de las personas más confiables en trabajar son las del Norte, son las del País Vasco. Y yo eso lo vivo porque tengo compañeros aquí en Icusi tan comprometidos y que están dispuestos a hacer carrera en una empresa. Eso en México tampoco se ve tanto. Me sorprendió mucho que cuando llegué, personas de 45 años aquí en Icusi, toda su carrera, o sea, desde que salieron de la universidad hasta que se jubilaron aquí en Icusi. Y eso es algo que demuestra la solidez de las empresas y la confianza que hay en su capital humano. Una de las cosas que me gusta de ti es que rompes de alguna forma también algún cliché, ¿no? O sea, cliché que muchas veces pensamos, pues México, los mexicanos, ¿no? Como muy tranquilos y, ¿no? Muy pausados. Y sí es verdad que tienes esa, bueno, una parte, bueno, tranquila, ¿no? En ese sentido, pero luego eres una guindilla, ¿no? O sea, a mí me encanta porque eres como, bueno, o sea, llegas al trabajo, te pones las pilas y es como... Y empiezas a la mañana como bum, 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 o sea, a toda velocidad y es como que digo, bueno, este ha desayunado, no sé qué ha desayunado, los chiles... Es una anécdota también así divertida contigo suele ser en el comedor, ¿no? Cuando solemos bajar aquí a comer... Cuando solíamos. Sí, bueno, cuando solíamos bajar a comer, ¿sí? Porque hace tiempo que ya no estamos, pero era divertido, ¿no? Porque nos sentábamos y cuando llegabas y... David, ¿dónde está David? Y tal, ¿no? Y entonces de repente te veíamos con el bote de tabasco que ibas a una esquina y tal y lo cogías y lo traías y claro, y era como, bueno, le echó el tabasco a todo, ¿no? O sea, y bueno, solíamos echar risas. Es que no sé si los mexicanos estamos asombrados al sabor de tabasco o no le encontramos ahora a la comida, entonces a todos le tenemos que poner picante. Entonces todo sabe a picante. Pero entre la cocina vasca y la mexicana... Y difícil, ¿eh? Yo creo que... me quedo con la mexicana seleccionando algunos platos de la vasca. Bueno, la chuleta sí, ¿no? La chuleta yo creo que ahí ganamos, ¿no? Por goleada. Bueno, David, ¿y qué te parece nuestro verano asco? Que parece que hoy está despejando, ¿no? Un poco. Sí, claro. Pero fíjate que en esto me quedo con el verano en México, ¿eh? Un poco más de calor y que salga el sol. Yo creo que también, ¿eh? Porque... eso no pinta bien. 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 No pinta bien.